En estos días se han venido presentando inconformidades, inconformidades laborales tratadas de canalizar a través de vías institucionales del personal del Servicio Médico Forense dependiente de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato. El tema es la sobrecarga de trabajo y la sobrecarga de trabajo deriva de la violencia excesiva que se ha vivido y de la cantidad de asesinatos que han ocurrido. El personal del CEMEFU está sobrepasado. Esto no solamente son los homicidios dolosos, sino también los culposos que, como las estadísticas oficiales citan, también se han incrementado en el Estado. Una protesta activa comenzó en Celaya la mañana de este viernes. Los médicos legistas encargados de las necropsias a los cadáveres exigen que se cumplan varios puntos que consideran ayudar a realizar mejor su trabajo. Tengo en la línea telefónica a mi compañero Luis García para que nos dé más datos de lo que está ocurriendo. Solamente le leo las cinco demandas básicas del personal del CEMEFU, del Servicio Médico Forense de Guanajuato, en varias de sus plazas, Celaya, Irapuato y León, básicamente. Piden la mejora de espacios laborales, la destitución del cargo de Demián Barrales, quien es coordinador médico del Servicio Médico Forense, quien además dicen que no tiene el perfil, pues es arqueólogo. Contratar más médicos forenses para tener más turnos de servicio, que les sea pagado el tiempo extra oportunamente, y también piden más seguridad en su jornada de trabajo. Dicen que hay días en este año, en este 2018, en que se han acumulado hasta nueve cadáveres en un día. Y bueno, el personal es el mismo. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Arondo. Buenas tardes. Aquí está el auditorio. Así es, como tú lo comentas, fíjate, déjame comentar que tuvimos la oportunidad de platicar con algunos trabajadores de... Me fue aquí, Arondo, que lógicamente de manera anónima por temor a represalias de sus superiores, que nos platicaban que efectivamente han recibido a veces algún tipo de amenaza por familiares de las víctimas que han muerto en hechos violentos delictivos, Arondo, del crimen organizado, quienes se le han molestado y han llegado a amenazarnos por la tardanza de la entrega de los cuerpos, que han venido, pues, como tú lo mencionabas, a la excesiva carga de trabajo que tienen estos últimos días, estos últimos meses en esta región de Celaya. Han tardado hasta una semana en entregar un cuerpo aquí en el municipio de Celaya. Bueno, uno no piensa en eso, pero definitivamente la violencia se ha incrementado. Lo vemos todos los días en el reporte noticioso que vamos a conocer y que van a conocer otros medios de comunicación. Y pues esta es una consecuencia. Seguramente los servicios forenses de la Procuraduría de Justicia tenían un ritmo de trabajo antes de que se presentara esta ola violenta, el cual se ha incrementado, ha sobrepasado la infraestructura y el recurso humano con el que cuentan. Ya está ahí una de estas primeras consecuencias, Luis. ¿Han recibido respuesta? Entendemos que han tenido reuniones con sus superiores. Sí, fíjate que nos comentaron que el jefe legislador aquí de Celaya y junto con los demás de los otros municipios, creo que por ahí de la semana pasada tuvieron una reunión con sus superiores donde les expresaron todos estos puntos que tú acabas de leer hace unos momentos. no han tenido respuesta. Hoy están laburando de manera normal, pero sí con la inconformidad de esta creciva carga de trabajo debido a que efectivamente no les pagan horas extras, les exigen que saquen el trabajo como debe ser y así la situación por este... Este tema de que el encargado estatal no reúne el perfil, ¿también te lo comentaron, Luis? Sí, 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 nos comentaban que efectivamente el encargado estatal pues sí los trata un poco mal, es prepotente, grosero, arrojo, sí están inconformes también con su jefe inmediato. En una primera respuesta parece que les dijo que no había nada que hacer y que siguieran trabajando como están, ¿no? Efectivamente, era lo que te comentaba, les exige que saquen el trabajo de manera normal, que se tienen que trabajar horas extras, que no se les van a pagar y que tenían que crear su trabajo como cualquier otro día, ¿no? El tema de la seguridad de los trabajadores del semáforo solamente está expuesta en esta situación cuando los familiares de los asesinados, de los ejecutados, acuden a recoger los cuerpos y les reclaman la tardanza o hay otro tipo de situaciones, no sé si cuando van a campo, porque ellos son los encargados también de levantar estos cadáveres, ¿han recibido algún tipo de amenaza, Luis? Es en los diferentes rubros, Arnoldo, la molestia de la ciudadanía, principalmente en los que han muerto en derechos delictivos, pues sí, los familiares están molestos y sí han llegado a emitir alguna amenaza hacia los trabajadores del semáforo. En los otros tipos de muertes, como accidentes, como muertes naturales y ese tipo de decesos, pues también están molestos porque les tardan la entrega de los cuerpos debido a que tienen que ir sacando como se van presentando las muertes, Arnoldo. ¿Han recibido respuesta de este primer planteamiento, de este pliego petitorio? No, 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 te mencionaba que no, no, no han recibido alguna respuesta ni les han informado nada por parte de su jefe superior ni de la procuraduría estatal de justicia. Luis, pues hay que estar pendientes, digo, tampoco pueden darse el lujo de despedirlos o reprimirlos, como están las cosas, ¿no? Ya en otros estados del país siempre han presentado problemas por esta sobrecarga de trabajo con la ola delictiva en los servicios forenses, Guerrero, recuerdo un caso. Sí, eso, ¿no? Vamos a estar pendientes. Esto inicia en Celaya, pero parece que se está ya extendiendo a otros lugares del estado, Irapuato, León. Irapuato y León y Celaya son los municipios más marcados con esta problemática, Arnoldo. Efectivamente, los trabajadores de estos municipios ya se reunieron, se han dado su solidaridad, su apoyo, y se siguen trabajando normal, pero sí con estas protestas. Luis, correctísimo, muchas gracias. Pues, ¿por dónde vino a brincar este tema, eh? Sí, si me permite, nada más rápidamente. Sí, dime, por favor. Que se registró la madrugada de este venos aquí en Celaya, en la clínica 4 del Instituto Mexicano de Seguro Social, donde ingresaron cuatro estudiantes intoxicados, Arnoldo. No se sabe qué tipo de... ¿De sustancia provocó esto? Sí, así es, nada más provocó la evacuación de la sala de urgencias, Arnoldo, y unos cuantos salientes de ahí de los pacientes. Esto nos lo confirmó el director de protección civil, Iram Álvarez de la Rosa. Son cuatro estudiantes, dos del Instituto Tecnológico de Celaya y dos de la Universidad de Guanajuato, Arnoldo, dos hombres y dos mujeres. ¿El incidente donde, no sé, pudieron haber estado en contacto con esta sustancia es su domicilio, es algún tipo de instalación escolar? Sí, fíjate que fue a su domicilio en el que habitan Arnoldo en la madrugada. De hecho, vecinos de... fue en la colonia Los Pinos. Y vecinos, pues, se percataron de que los estudiantes presentaban signos de intoxicación. Llamaron al 911, llegó Cruz Roja, llegó Protección Civil. Y los trasladaron al Seguro Social, donde inmediatamente los médicos de guardia, Arnoldo, dieron la orden de que se evacuara la sala de urgencias. O sea, porque podría ser peligroso para otros pacientes. Sí, sí, sí. Se manejaba en un primer momento, que era una sustancia radioactiva, Arnoldo. Todo mundo pensábamos de este tanque que está desaparecido de cloro, que fue robado el fin de semana. Bueno, aunque eso no es radioactivo, pero sí es tóxico, pero no es radioactivo. Sí, bueno, mortal, sí, perdón. Pero no, no fue así. De hecho, están los pacientes, los jóvenes, fueron desinfectados antes de ingresar a la sala de urgencia por bomberos. Les dieron un baño para evitar cualquier riesgo. Y aquí, Arnoldo, déjame comentarte algo. Lo sorprendente es que la delegación del Instituto Mexicano de Seguro Social no tenía ni la menor idea de lo que había sucedido la madrugada de este viernes acá por Celaya. Ellos tenían conocimiento de que había sido en un sanatorio particular. Y descartaban que hubiera habido una evacuación, un movimiento fuerte. Sin embargo, el director de Protección Civil, pues, no lo acaba de confirmar en rueda de prensa. ¿Los estudiantes, su estado de salud es estable, Luis? Están estables, están estables, están en estudios. Están haciendo estudios de sangre para saber precisamente y claramente qué fue lo que les provocó esta intoxicación. Pues, ¿no corre peligro su vida? No, 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 ya están fuera de peligro, ya están estables. ¿No están identificados tampoco, o su origen, por lo menos? Imagino que viven ahí en Celaya, pero son originarios de otras partes del estado, o quizás hasta de fuera del estado. Es que no, no nos han proporcionado datos de dónde son, y son efectivamente aquí en Celaya. Pero sí, sí vivían ahí, es un departamento que rentaban los cuatro estudiantes. Sí, en Celaya tiene universidades, tiene el tecnológico de Celaya, que es una institución muy acreditada, y probablemente estos estudiantes pueden ser originarios de otra parte, ¿no? Así es. Esperamos más datos, Luis, estamos pendientes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.